qué rollo plebes el día de hoy nos vamos full meta y también vamos a estar contestando algunas preguntas sobre todo del pokemon liqui liqui golpe cuerpo terremoto rayos solar hiper rayo que es mejor en liga ultra abierta pero equipo que la verdad no funciona bastante lo siento bastante fuerte en meta y no era o sea no es algo raro no porque estos pokemon son muy fuertes y creo que la combinación actualmente de liqui liqui más clefable es el core o de los cores más fuertes que hay en liga ultra porque liqui liqui va a estar siendo débil a siniestro va a estar siendo bueno no tan débil a siniestro pero depende a mandibus por ejemplo va a estar siendo débil a lucha obviamente y clefable a que le gana pues también a lucha le gana a los siniestros es débil a veneno liqui liqui tiene cobertura etcétera etcétera no y lo estamos emparejando con drapeon oscuro de elite y si lo pueden llevar normal porque ya sé que los comentarios me van a decir rocha pero yo tengo el drapeon rank chalacalajundo normal está bien si está perfecto también hay una pregunta sobre el drapeon que me han cuestionado mucho acuacola bomba lodo triturar que uso yo actualmente en este meta siento que acuacola es ligeramente mejor porque porque en este equipo también nos ayuda un poquito contra los tierra como estilis que van a ver a continuación nos ayuda también un poquito contra por ejemplo skeddych obviamente triturar ya le pegas pero el acuacola te sirve porque llegas muy rápido y también contra el talón porque llegas muy rápido le puedes ganar siempre y cuando sepas tirar no así que yo recomendaría acuacola triturar el en el liqui tom si al final está llevando doble nook qué significa doble nook dos ataques relativamente costosos pero que pegan muchísimo bola sombra y terremoto se fijan no lo estoy llevando con golpe cuerpo que es un ataque legado y creo que honestamente es mucho mejor llevarlo así porque la cobertura que te dan esos dos cargados son muy buenos contra fantasmas contra psíquicos contra venenos contra ceros así que la verdad lo siento muy fuerte y yo lo recomendaría así y el clefable creo que meteoros igual es muy fuerte el puño meteoro depende que estés viendo en el meta mente te ha ido mucho contra los los poques tipo hada no contra otro que el fable contra un wisin de galar que le pega super efectivo pero creo que meteoros al tener poques en este meta que cargan muy rápido como lo es drapeon como el esfero ligator te ayuda mucho a estar espame y espame y espame pero bueno vamos a ver algunos combates tenemos a nuestro trapion contra ninja este lindo me gusta mucho así que no vamos a estar viendo directamente al cambio seguro de este equipo que es el liqui liqui no y aquí el rival lo que suele hacer es tirar el famoso chip en dip porque a lo mejor no tiene un lucha como tal en este equipo así que me va a ablandar un poquito y se va a ir al su tentacle yo quito esto no lo perdo el mundo porque vean nada más lo que le va a quitar el terremoto obviamente el liqui liqui se caracteriza más por ser un tanque pero el terremoto quitándole como un 60 a 55% un tentacle creo que no está nada mal y ojito liqui liqui al ser como dije muy tanque aguantamos el escaldar sin problema alguno y llegamos a otro terremoto o sea le vamos a ganar o el cambio o le vamos a ganar el escudo cualquier de las dos instancias se nos sirve bastante bien además de que el tentacle ya no le va a ser como tanta problemática nuestro clefable y lo dejamos en teoría libre que va a depender de que tenga atrás no aquí entró con el crefable para el green yo voy a estar escogando el hidrocañón porque al final el día pega bastante el hidrocañón y es creo que lo que más daño me va a hacer a qué rival se va a su whizzing y aquí es donde el obviamente bomba lodo me serviría un poquito pero creo que el estar espame y espame y espame la coa cola también me va a servir bastante no tiramos el cola de agua el rival no va a estar escogando y si se fijan los rápidos hacen bastante daño ojito que también recuerden que whizzing de galar shadow va a estar disponible en unas semanas porque vamos a tener el evento de héroes legendarios en el cual vas a poder funcionar a tu cofin a whizzing de galar directamente y si tienes un cofinchado bueno pues adelante no creo que va a ser bastante interesante verlo en su versión o en su formato shadow al whizzing de galar ya que pega bastante duro ya de todas formas no aquí voy a estar dejando pasar este va a ser un súper calor por alguna razón el rival no trae giro vil o no trae juego rudo así que estamos bien no esto lo voy a estar escogando normalmente reitero esto es lo que más daño me va a estar haciendo el cañón de green ya y aquí realmente me hace muchísimo el ataque de meteoros porque porque voy a estar llegando muy rápido green ya también llega muy rápido así que se obtuviera puño meteoro y me tuviera que ir full 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 fuerza lunar o full puño meteoro se complicaría mucho no hay aquí meteores me va a estar ayudando a estar espame y espame y espame me como tu de oro cañón no tengo escudos hago el rápido tiramos hidrocar tiramos el meteoro y aquí arriba no debería tener otro cargado pero tenemos que tener mucho cuidado con el posible casi recordamos que está menos de 50 segundos aquí arriba lo deja pasar junto el doblete meteoro es uno arriba probablemente se va a estar escogando y meteoro dos debería ser más que suficiente para estar debilitando a ese wisin de ganar no si bien no es un ataque como que pegue mucho el poder veintear y después conectar el fuerza lunar creo que es bastante bastante fuerte en este formato no ahí pudimos ganar la partida dándole vuelta al cambio que tenemos a drapion drill contra un wisin esto sería como mencioné mucho mejor con mucho mejor match si tuviera bomba lodo pero pues no la tengo pero el rival no sabe que no la tengo no siempre hay que tener eso en cuenta gbl el rival no sabe tus ataques a menos que pues los tenga anotados por ahí no que hayan peleado o algo así pero siempre intentar ir al a los seis rápidos o formar un poquito más para ver si el rival se quiere escudar o algo parecido no aquí vuelvo a formar un poquito más para ver si el rival quiere escudar o no tiramos el cola de agua vamos a ver qué es lo que hace excelente no escudo al rival y bueno drapion creo que hizo lo que tenía que hacer y vamos a ver porque realmente no quiero gastar escudos en drapion en estas alturas meter aquí lo vil lo aguanto llegó al cola de agua el rival hace el cambio a su mitad de atrapar a la coca cola pero llegó a titular y le tiro el titular ya que es daño neutro le quitó la mitad de la vida así que creo que estamos bastante bien aquí decido entrar con clefable porque los rápidos más el meteoros ya deberían estar siendo más que suficientes para habilitar lo que voy a estar jugando porque digamos que hidrocañón le tengo bastante respeto al ataque ya saben que quita bastante y voy a estar tirando meteoros justo antes de que el rival llegue al cargado tiramos el excelente esto debería ser suficiente el rival se lo escudo a lo cual pareció interesante y aquí yo voy a dejar ir a esta clase 1 porque realmente no quiero darle los dos escudos a free legator porque todavía no sé que tenga atrás hago un par de rápidos más llegamos al doblete tiramos el meteoros el rival me hace un tremendo cambiazo a wisin yo aquí le hago un ligero under charge para no debilitarlo del todo y salir con un poquito más de energía para literalmente es como que se anuló el cambiazo no porque me quito cuatro rápidos por el meteoros y lo recuperé haciendo cuatro rápidos nuevamente no entre free legator le tiró de una no quiero saber absolutamente nada de él y vamos a ver cuál es el último poco menos de rival y es un poderoso machán y aquí lo interesante es que voy a retirar nuevamente no porque el rival se tiene que es cuarció así y aquí dije no sé si llegó al cargado así que cambio de una y quiero que vean esto gente quiere milí que es un rank 1 que capturé en un viaje que tuve y vean nada más gente vean el cuerpo a cuerpo me deja literalmente con un pixel de vida llegamos al bola sombra y obviamente porque se buscó él con el cuerpo a cuerpo lo ha cansado de lidar pero vean nada más liki liki literalmente por ser rank 1 ganamos la partida ya lo mejor no lo aguantaba sin el tamar rank ok aquí hasta el estilo es que les decía y es una de las razones por la que la cola creo que es un poquito mejor en en drapeon al menos de lit no porque decir que se puede llevar se puede hacer muy bastante complicado nuevamente tengo terremoto en el click y el que se vuelve a aguantar bastante bien pero no es un poco que quiera estar como que dejando pasar porque puede llegar a ser muy 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 molesto me tiraba este impacto me baja el ataque lo cual para mí no está nada mal pero pues bueno aquí vamos a seguir esperando las colas de agua y al llegar en cuatro rápidos la cola de agua lo siento extremadamente fuerte en este meta realmente este meta es de spammers es de llegar rápido los cargados es de estar tire 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 cargados para ir desgastando a tu rival me tiró otro impacto no me deja el ataque lo cual está bien agua rápido tiramos cola de agua y aquí me parece que yo voy a estar llegando al siguiente cola de agua antes de que él llegue al siguiente cargado así que deberíamos de ganar o el cambio o ganamos un escudo de rival que cualquiera de las dos cosas me beneficia bastante tiramos el cola de agua el rival lo va a estar dejando pasar ganamos el cambio aquí entra con vamos a ver con que entra entra con ferraligator y aquí yo sí lo voy a recomendar gente no se dejen farmear por un ferraligator porque al menos en este equipo no tenemos realmente algo para absorber todo ese año obviamente el ikili que es muy tanque y puedes aguantar dos sin problema pero un ferraligator con energía es de las cosas más molestas de liga ultra no tenemos un tentacle no tenemos a lo mejor un tapufini así que pues si les recomendaría que con este equipo no se dejen farmear mucho si es que pueden cambiar no el ikili que siempre es un buen cambio tiramos el bola sombra se va a estar escogando algo es rápido tiramos otro bola sombra y vamos a ver qué queda arriba no ferraligator es un poco más demasiado común así que les recomendaría muchísimo que aprendan a jugar le aprendan a tirar los cargados aquí intentó hacer el cambiazo lamentablemente no me sale me farmea la de más energía y se ve complicado este en este combate no aquí voy a estar entrando me parece que con el clefable y el rival entra con anfaros aquí yo sé que lo debilito de un fuerza lunar más un meteoros voy a estar dejándolo pasar porque al final de hidrocañón es lo que más daño me va a hacer punto entreno pues como pueden ver realmente no es un ataque que me va a estar haciendo mucho daño así que lo podemos permitir que nos pegue no que nos haga daño tiramos el fuerza lunar el rival ya no tiene escuditos y aquí un meteoros ya debería ser más que suficiente así que esto lo voy a estar dejando pasar porque nuevamente reitero yo sé que hidrocañón va a ser lo que más daño me haga no hago un rápido tiro meteoros hago un farmito extra para obtener esa energía literalmente gratis porque el daño no no se registra todavía adiós al anfaros y aquí es llegar literalmente aquí ves claro y aquí ya es llegar al al fuerza lunar y debería ser más que jejes para ese feraligator porque pues no aguanta mucho no sea un fuerza lunar más un meteoros generalmente debilitan a muchas cosas neutras o no tan tan bulky o que no sea súper efectivo el ataque carga no y pues ganamos la partida como dije feraligator si puede llegar a complicar si se te sale de las manos ok aquí tenemos un lead bastante malo sobre todo porque nos resisten todos los cargados y nuevamente reitero yo me voy a ir a los seis rápidos y tirar de una para que piense que tenga bomba lodo ya a veces pasan cosas como esta que el rival escuda y pues bueno ya nos da cierta ventaja aquí yo no voy a escudar absolutamente nada es un match horrible para el drapio con una otra bomba lodo así que realmente no vale la pena escudar nada aquí no yo lo voy a tirar full triturar voy a intentar bajarle la mayor cantidad de vida posible o la defensa a ver qué se puede hacer tiramos el triturar le bajamos la defensa lo cual nos ayuda más o menos llegó a la coca cola no voy a llegar al triturar así que se lo va a estar tirando yo sé que rival aquí el problema es que va a salir con un montón de energía y digamos que eso me va a poner una problemática grande porque si bien le resisto los contraataques no le resisto el escaldar el viento al lado que vean nada más el escaldar pega durísimo 40% creo que sigue siendo pues bastante fuerte no y aquí yo tomé la decisión de farmear lo para salir con mucha energía y al final me la estoy jugando porque no sé cuáles son sus dos otros pokemon de atrás no me tira bien al lado hago un par de rápidos más salgo con 100 de energía y aquí el rival entra con tentacruel y vean nada más gente la combinación perfecta que me pudo haber tocado un tentacruel tengo terremoto y un giratina y tengo bola sombra así que creo que ahorita estamos bastante bien obviamente el rival hizo el cambio como a ciegas por así decirlo porque no quiere que mi clefey vuelva a su giratina porque básicamente pues le hago un montón de daño y quiere guardarse al tentacruel para después para aquí en teoría él me está sacando energía no por así decirlo pero yo también voy a intentar tener la mayor cantidad de energía posible porque los garra dragón realmente no es como que van mucho daño pero también tengo que estar consciente de que ese tentacruel tiene toda la vida y necesito dos o tres cargados para evitarlo no aquí entre el tentacruel todavía tiene un escudo así que hay que tener eso en cuenta tiramos el terremoto directamente no no me conviene como veinte ar con bola sombra porque al final no es tanta la diferencia y si una escuda pues se complica no tiramos terremoto arriba se lo va a estar jugando y yo sé gente que mi liki liki a esas alturas aguantan escaldar pero prefiero escudarlo por cualquier cosa y vean nada más me tira bomba ácida rival no puede ser aquí tiramos el terremoto en cuanto lleguemos pero la osadía del rival de tirarme bomba lo digo bomba ácida o sea no no lo que juega rival tiramos terremoto hacemos el cambio y aquí va el spam de meteoros para el rival va el primero excelente conecta y ya el segundo debería ser más que jeje es y pues ahí como como vieron liki liki el doble nook el bola sombra más el terremoto funcionó de maravilla y reiteró ese es el mundo que yo recomendaría usar para para este meta no lo que tenemos un list bastante pues no nos vamos al cambio seguro que tampoco es tan bueno porque fuera de bola sombra me resiste el rodada aquí el rival se va a su mug yo digo ok a lo mejor el rival no espera que yo tenga terremoto y yo estoy perfectamente bien con eso conecto el terremoto 65 más o menos por ciento de vida le hacemos y aquí el y clic y realmente lo que me tira el mug es sobre todo el de canto no es como que me va a estar haciendo mucho daño porque tiene puño treno tiene pulso oscuro así que lo puedo aguantar sin problema alguno no aquí hacemos un par de rápidos más la verdad vamos a formar la mayor cantidad de energía posible en este likitón y vamos a ver qué es lo que quiere hacer el rival excelente bola sombra el rival se lo va a estar escudando lo cual me pareció interesante y aquí yo digo me voy a escudar porque porque yo sé que lo puedo bajar ataques rápidos y puedo ganar el cambio sin problema alguno y además de salir con un cargado entero o sea salimos con un cargado entra go look tiramos el bola sombra el cual le va a pegar un montón algo lo que es un poco que no aguanta nada lo forzamos a escudar y aquí obviamente no van a meter al trapion voy a meter la clave igual que ya no le hace súper efectivo los los rápidos aquí me va a estar tirando probablemente un puño sombra uno lo puede aguantar sin problema no uno como pueden ver lo aguanto bien aquí va a estar tirando otro cargado pero no el rival se va a su trapion y aquí la jugada es hacerle la mercante daño posible y después entrar con mi trapion para obtener la mayor cantidad de energía posible no aquí igual me quiere con un poquito energía yo sé que el rival no debe traer bomba lodo generalmente no traen bomba lodo pero pues bueno me guardo bastante energía en el clave gol entró con mi trapion que tiene absolutamente toda la vida me tira titular al igual más trabajando la defensa la primera pero realmente aquí no importa porque ya con una coca cola debería ser suficiente para evitar o un triturar debería ser suficiente para evitar algo de hecho ahorita voy a cometer un error que es tirarle a cual cual lugar de triturar cuando el triturar estoy casi seguro que debilitaba así que siempre intenten irse por el cargado como que más eficiente aqua cola está bien en su perfectivo pero titular también y hubiera quitado más no aquí me obliga a hacer el combo bombo tiramos el agua cola tiramos el meteoros aunque establemente resistido ya va a ser suficiente para evitar algo en color y debería ser más que jejes la verdad el equipo me gustó mucho lo siento muy fuerte sé que es un poquito caro bueno un bastante caro pero si tiene los xl tiene los poques altamente recomendado como siempre les digo después de este meteoros que la verdad no sé cuántos meteoros tiraba este clefébol en este vídeo pero bueno 10 de 10 como siempre digo muchas gracias por este vídeo con el like comentario y nos vemos hasta la próxima